¿Qué es el plan de vacunación? ¿Qué es el plan de vacunación? El Instituto Estatal Ruso Gamaleya ha puesto a consideración de la revista The Lancet, que es una revista científica por definición, por antonomasia. Uno quiere saber las novedades del mundo científico, va a esa revista que se publica en inglés periódicamente su contenido. Bueno, en esa revista se publicaron, obviamente, el editor de esa revista es un consejo de científicos. No es que vos le llevas un paper y le decís, mirá, yo vengo de Gamaleya, publicame esto de onda, acá hicimos, agarramos cuatro viejitos, dos adolescentes y nos dio este resultado. No existe, no existe eso. No existe, no funciona así. Son súper celosos de la información. De hecho, varias veces Gamaleya habrá querido, no digo con este temperamento, pero con la idea de que su vacuna tenga una publicidad mundial más interesante, habrá querido hacer esto en otra oportunidad. Finalmente presentó un estudio de casi 20.000 personas en fase 3, creo que el 70% se le aplicó la vacuna y el restante porcentaje del placebo, con un resultado del 91, casi del 92%, un poquito más del 91% de efectividad. Ahora, si tienen en cuenta todas las franjas etarias de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y ancianos, incluso a los ancianos, hasta 84 años, Juani, fue la aplicación de la vacuna propiamente dicha y hasta 87 el placebo. Estos resultados fueron muy, muy, muy buenos, muy auspiciosos y fueron publicados, como decíamos, en esta revista. Esta información fue cedida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, del Ministerio de Salud, de la Federación Rusa y del Fondo Ruso de Inversión Directa, en donde se confirma la alta eficacia y seguridad de la vacuna. Una vacuna que además está aplicándose en Bolivia, una vacuna que por supuesto se aplicó ya en su doble dosis en Rusia y que, por ejemplo, Putin no sé si se la aplicó todavía, ¿alguien sabe? Porque había toda esa dificultad, esa expectativa, esa duda de los mayores de 60, pero ya fue aprobado. No, 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 sí, ya se han aprobado. Porque la ANMAT la aprobó y no sabemos qué pasó con Rusia, pero la Putin tiene anticuerpo de todo, viste, súper Putin. ¿Putin sacó una...? ¿Viste las imágenes de Putin en Zunga? No. ¿No? Bueno, recorrió el mundo entero. Está en Siberia, en Zunga. Me encanta, porque le gusta mucho la cámara, ¿no? Sí, 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 sí. Es un personaje complicado. No, sí, 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 sí. Oliver Stone lo ha entrevistado para su documental sobre grandes personalidades mundiales y Putin responde cosas... No, no, ya, pero... Responde cosas de si hay dos chicos besándose en la calle que van a Canadá, hay que meterlos presos. Complicado, Putin. No, 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 sí, señor. Pero bueno, esa es su personalidad. En definitiva, esto es lo... No quiero abundar en datos técnicos porque no viene el caso, pero la Sputnik está a la par de las grandes vacunas anunciadas por los grandes laboratorios, AstraZeneca, de Johnson & Johnson, de Moderna, de Pfizer, de BioNTech. Bueno, una multiplicidad de laboratorios que ya están cerrando además acuerdos con el centro científico Gamaleya para intercambiar su información sobre la vacuna. Así que picó en punta Rusia en este sentido. Había mucha, mucha duda respecto a su eficacia científica comprobada empíricamente. Ahora fue publicada y párrafo aparte también hubo mucho ciruja que en base a esta información que escaseaba, que era verdad que escaseaba, bueno, empezó a decir, ojo que son los rusos, viene la KGB, te implantan el chip y cosas por el estilo. Y para el desprevenido que nos está escuchando al otro lado dice, ¿qué dice este sonso? Todo esto se dijo de verdad, entre comillas, por parte de la boca de muchos dirigentes de la oposición en Argentina. No es que estamos haciéndonos los locos hoy hablando y hablando metafóricamente y irónicamente. Esto se dijo, se dijo en un momento muy complicado de la pandemia en Argentina y por suerte estas dudas se van despejando. Ya para concluir esto, en términos muy generales, hay una idea de que Argentina pueda producir en el mediano plazo la Sputnik en territorio nacional y también tengo entendido, por lo que se publicó en los medios de comunicación, que Argentina podría además adquirir prontamente un paquete de vacunas de China para ocular. Sí. Estaría, según lo que dice el gobierno, que también tiene bastantes errores de comunicación, a veces en algunas cuestiones, estaría cerrado ya el acuerdo con China. Sí. 30 millones de vacunas. Sí, un montón. Vos sabés que cuando vos estabas de vacaciones, todo tiene que ver con todo, tomamos contacto con un gerontólogo, porque recién había sido aprobada por la ANMAT la vacunación para mayores de 60. Hablamos con un gerontólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires que nos decía, qué pena que los dichos de Laura Bisotti, la segunda de Ginés, respecto a vacunar solamente con la primera dosis de Sputnik, fue relativizado, se la ninguneó, se le tiró con todo. Dice porque no se exploró y no se profundizó porque hubiese tenido un efecto importante en la población. La Sputnik representa dos aplicaciones. Tienes la vacuna A y la vacuna B. La B es el complemento de la A. Pero la vacunación con la dosis A tiene un efecto, una eficacia no del 91,6 en promedio, sino de un 70. Similar a las que tienen las de la gripe, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué decía este médico? Ojo, que ese razonamiento significa vacunar a más personas con el objetivo de tener una población que tenga un 70, una población más grande que tenga un 70% de posibilidades de resistir el contagio. Pero además, además, esto funciona de esta manera. Aquellos que, por su biología, por sus enfermedades, por su situación especial, vacunados con esa primera dosis, el virus no es tan agresivo. Entonces, tenés una persona que podría terminar transitando el virus en su casa, en lugar de estar con un respirador. Exactamente. Exactamente. Es la eficacia del 70% aproximadamente, que se supone tiene de inmunidad la primera dosis de la vacuna, es la misma que tienen todas las vacunas para la gripe, la gripe común. Claro, sí. Que se aplica en el cronograma de vacunación general, digamos. Ese es el número. Pero es interesante esto que vos marcas, sobre todo por cómo también se dio la situación de no ponerlo a consideración profunda y real a esta posibilidad, ¿no? Ay, Ginés. Se lo dijo, le tiraron con de todo, el gobierno flojo, muy flojo, dio marcha atrás, no pudo explicar, no se supo si fue realmente una idea avanzada por parte del gobierno nacional concreta o si no... Terminó todo en la nebulosa, lamentablemente. Una mujer que fue enviada a Rusia, a Dramaleya, para conocer la vacuna de cerca, especialista en microbiología. Además, lo aclaró el médico gerontólogo con el que hablamos en aquella oportunidad. Mira, lamentablemente, se la depredó. Se la depredó por haber dicho lo que dijo, la depredó por atrás de dentro de la propia gestión. Como vos indicás, esto fue así, no se le dio una segunda oportunidad ni siquiera para explicar por qué. La dejaron en upside. La dejaron en upside. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ver cuándo llegan los 30 millones de vacunas del Chile. No sé. Bueno, a ver si dice algo Ginés en diputados acerca de esto. Que, como decíamos al principio, las 17 horas va a estar exponiendo en diputados cómo prevé el gobierno que puede llegar a ser el cronograma de vacunación en la República Argentina. En Santa Fe renunció la responsable del área de vacunación la semana pasada. Dentro del Ministerio de Salud hay un área que tiene un nombre específico, no lo recuerdo ahora. ¿Por qué renunció? Renunció, no se aclaró oficialmente, renunció porque hubo ahí un ruido respecto a un personal del IPEC que recibió la vacuna. En Santa Fe hubo un personal del IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, que fue vacunado con el Sputnik. Cuando no estaban en el universo de personas que debían ser consideradas prioridad para esa vacunación, que eran los médicos de la trinchera. Médicos, médicos en principio. Bueno, Provincia de Buenos Aires también. ¿Renunció también la funcionalidad? Dos concejales renunciaron. Que se vacunaron, aparecieron en la lista de esenciales, ¿no? Concejalas, en este caso. Y sí, son esas cosas. Igualmente que esto no... Eso es miseria, directamente. Absolutamente, absolutamente.